Es esta manera azul De aferrarme a todo lo que ves y tocas Y esta forma tan idiota De extrañarte en cada minuto en que no estás Este miedo a fracasarme Es la sonrisa en tu boca La que me saca de mi vida y me eleva a otra Esta suerte del destino Que has empeñado en ponerte en mi camino Estas ansias de perderte Solo quieren besarte Estas lágrimas de amor Que se mueran por tocarte Estas frases sin poesía Que pretenden aferrarte Esta luna y estos días Me dicen que ahora eres mía Solo mía Y cuando estoy contigo Ya no existen las distancias Mi pasado se hace nada Y soy feliz con tu mirada Y cuando estoy con vos La luz de la luna Haces que iluminen de la gente Para mirarte mejor Y cuando estoy contigo El frío de la noche se esconde Tu sonrisa lo haces sentir Y saca caricia tu nombre Y cuando estoy con vos La luz de la luna